Quiero que reciban con un fuerte aplauso al ex gordito Mauricio Vélez Mi guardo bello, Juan Luis, Buenas noches Lindo público de Bogotá Oiga, esto es lo que tengo que hacer, ¿cómo hago? Usted que es presentador y toda esa vaina, ¿cómo hago? Tiene que mirar a los ojos, busca un Rodríguez o un Pérez O sea, acá, ¿hay Rodríguez y Pérez? Sí, casualmente, hoy está plagado de Rodríguez y Pérez Dice, ¡Buenas tardes, Bogotá! Pero la A tiene que ir... ¡Bogotá! Con eco Con eco Buenas tardes, Bogotá No funcionó, hágalo usted ¡Buenas tardes, Bogotá! ¡Buenas tardes, Bogotá! Ahí, ahí, ahí estoy un poco Ahí estuvo, hombre Oiga, primer invitado que viene con camisa, Paul No puede ser Sí, gracias Ay Bueno, a usted sí lo abrazo, güey Yo sabía Buenas tardes, buenas noches, Bogotá Buenas noches, sí No me confunda el público hallador que después dice ¿A qué hora lo harán? ¿Qué se toma? Tenemos McAllen, tenemos, bueno ¿Cariñoso? Moscatel, cariñoso, Rodríguez ¿Qué tipo tan cariñoso? Voy a ser educadísimo Sí Sí Hace lo que quiera ¿Moscatel? Ahí los jode uno porque ellos tienen McAllen pero le dan a uno cariñoso No Ay, pues puta, empezamos a montarla Creo que viniste al lugar equivocado Llegué de hondera, llegué de hondera Llegué de hondera, acá la vamos a montar ¿Me puedo sentar, cierto? Sí Sí, la idea Pues ya que es flaco, sí, antes, ¿no? No Antes era hasta acá No, me desfonda en sofá Era hasta acá Y se iba uno atrás ¿Sí? Sí, claro Pero ya hablamos de ese tema Había que sentarse Tocaba ahí acostados Sí No se hubiera tocado aquí Juan Piz, saludo Un gustazo Estar con usted, qué rico De tenis, ¿vea? Gracias Bueno, que mantan play Son cold hands Sí, eso bien, marica Por eso dije que mantan play Muy bien O sea que la presentación la pagan bien La pagaban porque ya se acabó esa chicharrón Sí, usted ya salió de esa vaina Y le tocaba lunes a viernes todas las mañanas Todos los días de lunes a viernes, Juan Piz Saludando Buenas noches, Colombia ¡Feliz día a día! Uy, no, si añero Ñeris Pero pagaban ¿Pero pagaban bien o...? Pagaban bien ¿Hace falta esa plata o...? ¡Uff! Para nada No, está relajado Es que yo, mi mamá no era pombo No, pero era Vélez No, no, su papá Su luaga Su luaga Su luaga mi mamá Y su papá Vélez Vélez de Armenia Mantequilla Claro ¿Y Uribe Vélez? Al frente de Titiribí Ah ¿Sí? Uy, marica Pero nosotros éramos los pobres Ah, entonces Te tocó sentarse Ok, sí Y va embalado en agua y puta Sí, sí Hasta ahí llegamos Como que no mezclo Acá dice que es actor Comediante Presentador Cantante Esposo No era cuñado Bacán Vendedor de seguros Empujo carros Empujo carros también ¿Qué pasó con la empresa de seguros de su papá? Funciona muy bien Pero yo me retiré cuando empezó día a día ¿Así pagaban de bien? Sí, señor No jodas ¿Cuánto le pueden estar pagando a alguien de lunes a viernes? ¿Qué? ¿Tres? ¿Cuatro mensuales? Esa risa ¡Tamareja! ¡Saa! Madrugano, es de gratis Los lunes, los martes Los miércoles A mis compañeras les pagan muy bien Claro, porque Pues usted no tiene lo que ellas tienen, ¿no? Además ¿Pero usted adelgazó para poder entrar al programa? No, no, no Adelgacé por salud, Rianito Me iba a morir Eh, Juan Ay, perdón Sí La costumbre Eh Lo que es la costumbre Juan Piz, discúlpame Bueno, muchas gracias a todos por venir Vuelvan acá, vuelvan acá Me dijo Ñero Prácticamente, güey Es que Rianito, güey Ese man es una garra Le dio una cara de garra No, marica Una cara de ñero, güey Respétenme, güey El man me quiere demandar y todo Porque como a mí se me va bien Y a él le va como un culo Como un culo Sí, y las veces que me han dicho Rianito De verdad me siento como un culo No os parecemos Disculpeme, Juan Eh, no, no, no No, fresco Pero que no vuelva a pasar Porque de verdad Me duele Al corazón No, es que es Es como con No vamos a empezar Como si lo confunden a uno Es que justifican su sueldo Como los de Vallenato Ahí te toqué 10 canciones Hace la misma mierda Yo le hice cuando se puso triste Le puse la melancolía en él Oiga, bueno Entonces se retiró De vender seguros Pero usted además Antes de día a día Fue actor Hicimos Presentó una vaina Que es que la granja La granja La granja Era la oportunidad que vi De ser presentador Cuando usted trabaja en televisión Y es actor Dice, juve madre Estos pagan bien Pero muy poquito Muy poquito tiempo Entonces La presentación Si yo veía a los manes Haciendo Buenas tardes Bogotá Y dije Por aquí es la vaina Por aquí es la vuelta Pagan bien Tiene que decir 3 horas Y dura un montón Tiene que alimentar cabritas No, nada En la granja Tocaba ser el mayordomo De la fin Calcule lo difícil Que me iba a quedar a mí Bueno, está muy fácil Entonces Era la oportunidad De ser presentador Tuve mucho temor Dije Miércoles Voy para el prime time Peso 130 kilos Me van a devorar ¿Eso era en prime? Yo pensé que era un programa Como la finca de hoy ¿No? De esas que eran A las 4 de la mañana Después de también Que era Era la ¿Para de vuelta a mierda? Pues la vaquita Y lo que hizo Fue volarse Era la finca de hoy En horario Juan Pris González Ah, en prime time En el prime time Y tenía una ventaja Y es que ¿Que eso era en caracol? Sí Y mi compañera Era Natalia París Ah, qué puta Ese momento donde Salud Salud ¿Y Rodríguez Le dieron algo a Rodríguez? No, sí Ya tiene su cariñoso O sea, se está ahí Pegándole fuerte Esa gente le encanta A sus páginas Nacido en Bogotá En la clínica del country Voy bien ahí ¿Cuántos de los que se ha sentado? Marica, como dos Sí, usted y Laura Tobón De resto Marica Palermo Sí, por allá Una sensuacha Que ni idea Los de Choquip Town Pues ni tenían O sea Choquip Town no Choquip Town nació en la casa Eso es un orgullo Para ellos Para mí no Y acá nos tuvimos Y nos mezclamos Y todo Sí Sí, fue el putas Pues no nos tocamos ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? Y no tenía ni idea De dónde veníamos No conozco ni el Choco Ni nada de esa vaina ¿No ha sido el Choco, Juan? No ¿Ves en Colombia? Ni vuelvo, diga Ni vuelvo No Oiga, no me haga eso No me haga quedar Como un culo weón Que ya me putearon del Choco ¿Ya no puede ir a Neiva? No, a Neiva no No, igual no Ni vuelvo Sí, no Y allá nunca pensé en ir ¿Nunca pensó en ir a Neiva? No, no está dentro De los planes Ni míos Ni de mi familia Mi mamá le dije Neiva y me Qué puta es Neiva Y yo ¿Ves? Tú también no sabías Y bueno Nos criticaron horrible Oiga Clínica del Country Bueno Eso estuvo la verga Actualmente está viviendo En Bogotá Vive en Bogotá Vive en Bogotá Sabía que A usted lo ama Las amas de casa Sí, gracias a Dios ¿Cómo fue esa vaina De pronto empezar Por las mañanas Y ir haciendo mercado Y todo No, Mauricio Qué rico Yo desayuno con usted Ay ¿Por qué me lo sacaron? Pobre llama de casa Baila Ay Esas viejas Todas hablando Bobadas ¿Por qué me lo sacaron? Le digo ¿Para qué las ven? Le dije No, corazón Es que quieren hacer Un programa De solo mujeres Ay, pero ya está muy hard Le dije Llame Y diga Y digamos Que uno de sus sueños De chiquito Era ese Decir Yo quiero hacer Un programa Para más de casa Yo quería salir En televisión Pero era loísimo Sí Hasta que a los Treinta y pico de años Me atreví Hacía comedia Con unos amigos Que usted conoce ¿Conoce a Julián Arango? He oído a ellos Sí Antonio Sanín Sí, de los Sanín Sanín El que es comediante Sí Toñito Antonio Sanín Bueno Ellos eran comediantes Y me invitaron A ser comediante Y yo abría El show de ellos En un lugar Que se llamaba Gótica Y cuando ellos Pasaron al Teatro Nacional A este Teatro Nacional Hace años Mucho ¿Estáis viejos ya? Sí Claro Pero no parece No Y cuando ellos Empezaron a pararse En el Teatro Nacional De la 71 Que es este Dejaron el Gótica caliente Ok Y nos juntamos Algunas Calientes Hot No Me refiero a Ah, ok Ya, ya, ya The spot Was very hot For the people Me encantan Estas entrevistas Con gente Que sabe Hermano La gente quería Seguir yendo A Gótica Sí Y Nos empezamos A parar Algunos comediantes A jugar A hacer Stand-up comedy Andrés López Antonio Sanín Alexandra Montoya Ok Y ahí Hicimos una primera temporada De stand-up comedy En el Hard Rock Café Ok Y ahí la totearon Ahí la toteamos Un año Los miércoles Y ahí me escogieron Para mí Para ser un personaje De un comercial De televisión Que era de Tenía que ser de Paisa Ah, no le queda difícil Porque su familia Es Enredadorcito No, igual Que era el presidente Del club de fanáticos De la cerveza No Gerardo Restrepo CFC Club de fanáticos De la cerveza Queridos colombianos Hoy Va a lanzar En el mercado Va a variar Una cerveza Para que ustedes Puedan disfrutar Más Más Y más De su sabor Usted era el ñero Que puso a emborrachar A toda Colombia Weón Sí Además se mariquearon Porque era con El cerveza light Sí Es verdad Yo era el presidente Del club de fanáticos De la cerveza Ok Tenía un trabajo Absolutamente delicioso Tenía un contrato Como las chicas águila Pero versión rellenita Dos en una Dos en una Sí Contrate lo que es Tener dos hembras Claro Y cómo le parece 132 kilos Son tres O cuatro en una Por ahí cuatro Por ahí cuatro De las altas Casi cinco Y de las altas Grandotas De las grandotas De las grandotas Como la Johanna Uribe Era esa grandota Y entonces Íbamos a hacer Los conciertos Porque hacía Muchos años Se había suspendido El día de la cerveza Ahora se llama El Oktoberfest Antes se llamaba El día de la cerveza O el festival de la cerveza Y empezamos a hacer El festival de la cerveza En todas las ciudades Y va Gerardo Restrepo Gerardo, Lisandro Y Héctor Tomás Lisandro, Gerardo Y Héctor Tomás Light Sí O sea las siglas de Light Sí, sí, sí Lisandro, Gerardo Héctor Tomás Light Light Y Oiga que creativos Uff Esos Eso Son perpolar Mora Sí, total Manejaban Todos los de low Eso low Low Era la campaña Y San pera y Mora Claro Son perpolar Qué pena Es que ya como que pensamos Se nos olvidó Que había un público Porque es que Hablar de tú a tú A mí no A mí hace rato Entonces Es más Si quieren bajen Hicimos la campaña Hicimos la campaña Y Finalizando esa campaña Me llamaron De la Productora Que era Teleset Y me dijo Vamos a hacer una novela Que es solamente De actores nuevos Porque tiene que parecer Un reality Y yo interpreté A un personaje Que se llamaba Héctor No, ¿cómo se llamaba El gordo? Ay, Héctor No, ¿sabes? También No, no veo novelas ¿No? ¿No ha visto La ley del corazón? No, no Tú ve a la gente La ley del corazón Pero como no marcan Rating tampoco No marcan No, no Esos son de RCN ¿No? RCN 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 Rubia cuqui negra Así les dicen Así las de RCN Las de rubia cuqui negra Rubia cuqui negra De mentiras De mentiras Sí, sí Rubia de mentiras De listañas Bueno Entonces Ahí hicimos la primera novela Y ahí arranqué A los 30 y algo Pero Sí soñaba con salir En televisión Eso Es súper tierno Eh Y usted Chiquito ¿Qué hacía? O sea ¿Se la montaban por eso? O sea Si era un sueño Además le encantan los caballos No, yo hacía chistes Ok Yo era un niño Era el menor de 7 hijos Y fue puta Se dieron garra Se dieron garra A los cuchos Ahí donde se le sale Uno loñero Sí, claro No diga a mi papá Qué lobazo Además mis hermanos Todos son de unos 60 Que llegan todos Así con unas garritas Ahí llegaron Ahí llegaron los veles Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Uy, bueno A mi mamá le decían ¿Llegó Blanca Nieves? Solo un hermano y yo Superamos la barrera A los unos 73 Pero se fueron de largo Nos fuimos de ancho Nos fuimos Nos fuimos de ancho Sí, claro, de ancho Me gusta y parecían doce Llegaron los siete Son como quince Son como catorce Danos, weón Dóblemos Por ahí nos fuimos Ok Entonces era un niño Que la verdad Mis papás ya dijeron No, ese que se críe Como quiera Y tuve la oportunidad De mamar mucho gallo Y toda la vida Me la pasé montado En un caballo Es mi pasión Es mi gusto número uno Es a lo que más Le dedico tiempo Porque los caballos No es un gusto Juanpis Los caballos Tú que juegas polo Sí, pero hoy Me los tienen listos Y ya Por eso La gente que amamos Los caballos Es un estilo de vida Sí Es una manera de pensar Es una manera de sentir Uno quiere hoy en día Conectarse con los caballos Los caballos son sanadores Tienen La capacidad De curar Miles de cosas En Gente con problemas Y en gente Que cree que no los tiene Y el caballo Se los logra Y se los Mejora También pasa mucho Con las burras En la cosa ¿Sí? Se conectan también Conexión Y arregla muchos problemas También Vale, Junior Sí, o sea Junior Junior Y el Junior Tenía que decirlo Por lo de la conexión Qué pena De la costa Que no, eso es mentira Eso es mentira Eso es un mito Eso no pasa Una pelea con un cuñado Eso no pasa Oiga, siempre se goza La vida así Aunque basta Siempre Juan O sea, nunca se la dejó Montar, digamos En el colegio No Gordo Vélez No, gordo Mierda Gordo este O qué Claro Porque usted respondía Puta ti Mega Ey, perro Claro Nunca O sea, siempre fue Como el líder No, no, no Sí, porque además Chistoso Echa cuento Se levantaba las hembritas Pinta Bueno, sigamos Por otro lado Acuérdese de las amas de casa Tampoco las caguemos Eso no es gratis Las amas de casa Cualquiera le parece lindo Son amas de casa Están encerradas No ven nada Lo único que ven Es en la pantallita Desde las seis de la mañana Así zampadas Hasta las once Apagan Haciendo oficio Y mirando en una Sí, güey No, pues cualquiera Les parece Cualquiera dice Oiga, tan churro este muchacho ¿No? Pasa un perro en la calle Tan divino Ese perro cojo Huelto, mierda O sea Ay, pobrecito El perrito Los adoptan Comen ahí Entran gatos O sea, es una vida muy dura Sabe que viéndolo Desde ese punto Tiene toda la razón Me hubiera engañado A estos No, no Treinta y pico de años Vamos a ver Si por aquí hay algo Vamos a ver Oiga, acá dice Que su familia Es antioqueña Por parte de padre y madre Sí, señor Y mamá Entonces vinieron a gorrear Bogotá Vinieron a gorrear Bogotá Desde chiquitos Porque se conocieron en Bogotá No se conocieron allá Y llegan Vámonos para Bogotá Que ya hacemos una vida No Se conocieron en Bogotá Ah, ok Y como fue esa vaina Usted todo rolito Mordito Tiene Uy, no Y con siete viejos ahí Siete hermanos Siete hermanos No, eso era Los sábados Ustedes han visto que los paisas Los fríjoles Los mejores son los de mi mamá Los mejores fríjoles del mundo Son los de mi mamá No, el sábado Está invito a comer fríjoles Son de mi mamá Sí, es verdad Yo chiquito decía El sábado En la casa de mi mamá Es fríjole Los mejores fríjoles del mundo Son los de mi mamá O sea que gracias a ella Usted fue No, no Unos Licuaban ese Hijo de puta fríjole Y lo metían en el tetero Y sopa de fríjole Vean No, no, no Y después Y no ha comido Mazamorra Mazamorra ¿Qué es esa mierda? No, no tengo ni idea Mazamorra Mazamorra No tengo ni idea ¿Qué es esa mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Es como? Suena muñero Es como mazamorra Es como popcorn 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 con milk ¿Sí? Ah, así Mezclado No Uy, qué bueno Y después con panela Y después ¿Y panela qué es? Panela es Es ¿Cómo le explicamos Que es panela? Es con lo que endulzan La gente Con lo que endulzan Ahora el café La gente Sí En Juan Valdés Le echan panela No, y los que hacen yoga Y todas abanitas Sí, los que hacen yoga Échale panela ¿Sí? Sí, panela Esa es la panela Panela Ok Eso se la rayan encima La masa morra Que es maíz con leche Ah Y a usted le daban De eso chiquito Pero a tres manos Se fue inflando Este muchacho Y se iba ahí Venga, agárrelo Agárrelo Bájelo, bájelo Amárrelo Amárrelo aquí Que no se nos... Amarrado volando así Y uno ahí Quieto 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 que se va Venga, vamos a ver Ese pasado oscuro Dos segundos ¿Le incomoda? No, perfecto Chicos, gracias por todo Hay música de... Ellos no hacen un culo ahí Reírse y tomarse fotos Con ustedes en camerino ahora No hacen ni mierda más Pero hasta hoy trabajan ¿Sí? Yo los cambio cada ocho días Sí, claro Para no verle la jeta a los mismos Se cogen confianza Y lo joden Y lo joden Y se empiezan a hacer Toda la vida Mire, se tomó la sopita Este muchacho Pero de verdad No, mire Tenía gordos en el pájaro Ahí no estaba con pañal Eso es natural Eso es una Y una de las enanas Ok, claro Ah, sí, señor Bueno, sigamos Cuando usted tiene hermanas Que lo crían a uno Uno es lo que hicimos Sí, eso es verdad Ella me crió No, esta es mi mamá chiquita Es como mi mamá chiquita ¿Cambio o lo he hecho? Redondo Tres horas para cambiar Una puta foto, weón También hay que cambiar Ahí cuál Espere, lo buscamos Esto es como Ahí, ¿dónde está? El de azul ¿El de azul? Diciendo Sit down, please Sit down, please Ok Este ¿El de acá de Piránticas? ¿Kinder Jampi Ajet? El Jampi Ajet Sí El Jampi Ajet El Jampi Ajet El Jampi Ajet ¿Sigamos? Poco de lobos ahí El conjunto ¿El conjunto? Ah, esta sí es la vida mía Oiga, vea Diez años vacaciones Pero ahí no estaba tan gordo ¿O es la foto? No, no, no No, cuando niño no era tan gordo O era de esas chinas Que saben Ya sabía pararse Ahí, ahí, ahí Tómela, tómela La tomó Juanpi, regálame una foto No, ese no es mi perfil Ahí Exacto Como las viajas dos horas ahí Exacto Ese era mi perfil Ok Así me la pasé muchos años de mi vida Juanpi Montando a caballo en una finca en los llanos A pelo Subcampeón Ese, el de allá no tocaba Subcampeón Me señala ahí todo Dónde está Tranquilo, ya está La 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 del Blazer Era yo No ¿Cómo has cambiado, mis España? Sub Subcampeón nacional infantil Mara Veliz Subcampeón nacional infantil ahí, vea Ah, sí Campeón nacional Alejandro Ruiz Ok Se sigue hablando con él Hoy en día Director De La Academia de Golf De la Federación Colombiana De Golf De los Señores De los Seniors Lo más top Y yo que es un campeón Y usted presentador día a día Juega a golf usted De las Seniors De las Seniors de casa De las Seniors de casa Eso está bueno Muy bueno Ah, ok Pero, venga Mauricio ¿Usted era gordo? Pues yo me veía gordo Al lado de la gorda Fabiola Y Máritas Ah, esa es la gorda Fabiola Tenía tres Casi Casi ni la reconozco Oiga Después de siete bypass Estuvo pesado Pero, weón, es verdad Había que decirlo Y se dijo Areca, soy muy basto No, no Estaba más pesada ya Sí, ya Pesos pesados ahí De la comedia Ahí Ahí estamos En la finquita Puta, pero usted Es tetramillonario Como yo Todo eso es suyo ¿Sereda? Sí, sereda Ah, lo vio, weón Claro No que compré una finca No sea dinero, weón No tienes terra Ahí que parte la suya Porque veo que está Ah, ya lo quité Hasta detrás de los palos Hasta donde Ok Me encanta Hasta detrás ¿Dónde? Sí No, más atrás de los palos ¿Sí? Sí, claro Marica, entonces ¿Para qué presentaba? ¿De hobby? Uno que por las amas de casa Hace lo que sea Es que esas se merecen todo No, y ahora que dice usted Lo de la soledad Uno Ahora me dieron ganas De volver ¿Ah, sí? Sí, claro Si quiere, pues Digámoslo a cámara Ahí No, pero otro día ¿Otro día? Sí Ya lo iba a capar Su señora ya ¿Dónde está? Mauricio No se va a dejar Enredar de ella Bueno Ese es mi hijo Jerónimo Ahí va a cagar Ese es su hijo ¿Cuántos tiene ya? Dos hijos Ah, ok Estudió publicidad La Jorge de Tadeo Lozano ¿Qué lo veras? Sí Ahí estudiando Me retiré Me fui para el Politécnico Ah, no Más lo hago Pero en la otra Lo roban a uno Bueno, sí, es verdad Porque allá no llegan los nietos Se fatigan Y están estudiando Con uno ¡Qué duro, perro! Lo iba a atracar Pero estoy mamado Se fatiga Claro Oiga Y ahí se fue al Politécnico Le tengo una historia de eso Vente Señor Juan Nosotros felices Absolutamente Juan Pablo González Pombo Estudiaba Estudiaba con una ¿Cómo le dice usted? A las ¿A las mantecas? Sí Con unas piernas así Ah Sí Y me pasé a la nocturna Para poder trabajar de día Peor Iba con minifalda Trabajaba en un banco ¿Usted trabajaba? Ella Ella trabajaba en un banco Mayor que uno Pero la vieja estaba buenísima Y uno le quería hablar Y le digo Oye, qué frío tan berraco ¿No? Diez de la noche Saliendo de clase Tres grados en el Politécnico Y le dice Dígamelo a mí Que ya no tengo gallo Sino pingüino Marica Pero esa ya era Hasta ahí le llegó La sacó del estadio No Es el comentario más asqueroso ¿Qué va a decir? Pero se lo imagino No, me imaginé Al pingüino Así aplaudiendo Y todo Dije No, vámonos de aquí Estudiemos herrería Qué carajo Vámonos para el campo Que la gente es más Pero ahí no se la Después de ese comentario Está listo el motel No, no Venga, calentamos ese pingüino No Se está delatando este man No No, yo no he hecho eso Digo Nunca he hecho eso No Para eso tengo fincas y todo La llevo ahí Tal uno ahí encima De lo de otros Oiga ¿Eso qué era? ¿Ah? No, usted está hoy feliz Porque tiene uno igualito Mi otro gordito También Ahí no terminó su carrera ¿No? Pero se fue a estudiar A la Esto sí es la verdad En la Universidad de Cornell Como pedólogo equino O sea, un herrero Podólogo equino Podólogo Blacksmith O pedólogo No, podólogo Pedólogo Acá dice pedólogo Podólogo Lo joven No, huevón Marica En resumen Herrero Herrero profesional de caballo Y los que uno tiene En la finca Que son herreros También estudiaron allá Hoy en día Hay la posibilidad De que tenga uno Si juega polo Hay dos o tres herreros Que son muy buenos Argentinos No, si son argentinos No son tan buenos Los que están en Colombia Uno los trae Pero no son No, si ¿Cuánto le cobra? Una platica De eso le paga mi papá Ah Lo jodí, ¿cierto? A usted le toca pagar Con lo de día a día No, yo erro yo Ah, sí, claro Yo erro los míos Marica ¿Cuántos tiene? Hay articos Marica, bótese Trece No, mentira Puede ser peligroso De pronto Por seguridad Es que yo no tengo a ¿Cómo se llama? Omar Yo no tengo a Omar Ok, usted va por la vida Con todo ese ganado Tranquilo No, tranquilo Entonces si no lo boleteamos No me boleteamos Porque la finquita chiquita No era Pero acuérdese Que éramos siete hermanos Entonces tampoco es tan grande Bueno, sí ¿Y quién es el que más plata Tiene usted? No, hay otros Ah, hay otros con más plata Mayores ya Mayores Acuérdese que tengo Amigos, hermanos De este año no pasa No sé Hay uno que le quedan Dos meses, tres Más o menos Cuatro Pero es el que menos quiere Porque le va a ir a ver El menor es el que más quieren siempre Sí, claro Ese fue el último que dio la felicidad en el hogar Claro Total ¿Y cómo le fue allá? Muy bien ¿Sí? Muy bien Usted llegó allá después del gran politécnico Gran colombiano Calcule 32 mil estudiantes Invierno Es una carrera que no es una carrera formal de la universidad Lo que pasa es que Es una lectiva El hospital de medicina Sobreje al colombiano Eso es un mes Lo graduamos Prácticamente Y allá pegando El hospital de medicina veterinaria de la universidad de Cornell Es uno de los dos o tres mejores hospitales de los Estados Unidos En caballos Y tienen que tener dentro de la universidad Uno de los mejores herreros de los Estados Unidos La manera de financiar el programa o el sueldo del herrero Es recibiendo tres alumnos Al año O tres alumnos al semestre más o menos Que es lo que dura la carrera Y aplican 250 personas Ok Porque si usted se gradúa de Cornell Digamos que dicen Wow, se graduó de la universidad de Cornell Y yo era la primera persona Que era una persona que no era un norteamericano Que lograba ingresar al curso En el año de 1993 Me gradué como herrero profesional De la universidad de Cornell ¿Cuánto puso? Porque ahí tuvo que haber rosca No En Estados Unidos no funciona ¿Colombiano? ¿Del Gran Politécnico? De no Del Santarcicio Del Santarcicio O sea, es que también mirando Oh, Santarcicio Sí, me diga ración Santarcicio Gran Politécnico Gran Colombiano No No fail Este es Este es ¿Quieres ser actor? Sí, ¿Quieres ser actor? ¿Presentar para las amas de casa? Este es Y ahí adelgazó No, no, no Ahí no estaba Me engordé la verdad Después de que dejé de ser herrero Ok En esa época no No estaba tan gordo Ok Era fuerte Pensé ¿Era qué? Fuerte Ah, me imagino Después se vino para acá No Llegamos a Colombia Se metió al tema de la actuación Sí Estuvo Ganó premio India Catalina ¿Cómo le parece esa belleza? Sin haber estudiado como actor Wey En Muñoz vale por dos En Muñoz vale por dos Marica ¿Y qué? ¿Usted qué sintió? Se metió y ganó Y dijo Papi aquí wey Pero en la primera me nominaron En la que le conté que era Edgar Collazos Que era el auténtico Rodrigo Leal Hacían las nominaciones al actor Revelación Y me nominaron como actor Revelación Oiga le tenía mandarina No me joda con eso ¿Qué? ¿No le gusta la mandarina? Ese es el La criptonita Sí Pero no le gusta Me dijeron que le encantaba No Un casquito No joda con eso ¿En serio? En serio No joda con eso Miren como se va poniendo ¿De verdad? No No A gotón de body Oiga no me fui tampoco Vamos usted está con unos Esta entrevista ya es para mayores de edad Porque después ¿Cómo así pingüino mamá? Sí claro Y botón de body Y después quedo yo ahí clavado Y las amas de casa lo odian Entonces Esta parte Editémosla en 5, 4, 3, 2 Ay la mandarina le encanta Bueno Como uno las cosas Hay que retomar Retomamos así Bueno y retomemos también No se me haga el marica Ay me encanta Tomar al frente a los pobres O sea ya hay cosas así ¿Para dónde ir a esto? Bueno Las muñecas de la mafia Primera parte Y segunda parte Ahí Hizo de traqueto Le gusta A usted le encantará Hacer guatata Bienvenidos Pechorrias Taz 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 Le tengo video Sí maestro Esa sí se las pago Esa estuvo linda No me la esperaba Sacado del bronx El de allá El flaquito El flaco Desgarbado Hecho mierda Allá en la esquina Sí fue uno de los que recuperamos Un saiyajin 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 Se me dijo que iba a ser caballero conmigo ¿Qué le dije yo? Que la iba a tratar bien ¿Cierto mi amor? Se me dijo que iba a ser un caballero Y eso es lo que voy a hacer Voy a ser un caballero contigo Como siempre Dime un besito Es chiquito ¿Qué onda? ¿Y esto? ¿Se dañó? Teníamos que ponerla más caliente De todas Pero ahí no eché bala ni hice nada No Pero esas escenas que he visto ¿No? Normal ¿Le gustaba? No Ese personaje tal vez es el personaje más agradecido Y más bonito que he tenido en la televisión Porque me dejaron hacer Mucho de lo que yo quise hacer con el personaje Primero Desestigmatizar a los paisas Y a los caleños como traquetos Ok Este era un traqueto De Pacho, Cundinamarca Que casi no hay allá Pues es que los extinguieron tan rápido Que iba a empezar el hijo de puta Entonces Hicimos Hicimos un traqueto diferente Que era un traqueto bueno Pese a que Ay Uno dice Tan querido ese traqueto Ay mírelo No, eso mató como 100 Pero es una ternura La escena Más linda de este traqueto ¿Es cuando mata? Es cuando mata a la mujer Ay, qué lindo ¿Cómo fue? Y está llorando Y el socio le dice Que era el flaco Solorzano Le dice No, no Seas tan pendejo Que me vas a decir que estás llorando Y digo Pues no es por mí Es por los chinos Que me da cagada Que se queden huérfanos ¿Ve que era un traqueto tierno? Sí, sí, sí No, una ternura Ya la segunda temporada Ya se le quitó toda la ternura Llama Nueve años de cárcel Ok La acabamos de grabar Y está en Netflix Para Latinoamérica Para Colombia ¿A dónde está en Netflix? Of course No, no haga así Ah, es que usted comió mandarina Y No Es alérgico Es peor que Rodríguez No Rodríguez Venga, llévense esta mierda Eh, Rodríguez Ya pueda Oiga, ahí hizo Rosario Tijeras El cartel de los sapos Nuevo rico, nuevo pobre ¿Eso le tocó a usted en la vida? ¿O siempre fue rico? Siempre fui afortunado Rico Gracias a Dios Hablemos las vainas como son Que hijo de madre He sido afortunado El auténtico Rodrigo Leal Eh, día a día Dos de millones Ese es el proyecto más lindo del mundo ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque era reemplazar a Fernando González Pacheco Diciendo Le regalo toda la orquesta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alfa, maestro! Y Y era La verdad Mi primer papel como presentador solo En un programa de concurso Por las tardes Que fue un exitazo Y yo hice la primera temporada La segunda temporada La hizo Marcelo César De todo esto Porque ya La Granja Tolima Y otros programas que ha hecho ¿Cuál lo ha marcado? Yo creo que ¿Qué pregunta está? ¿Qué? ¿Qué preguntas? No, esa es Esa tiene que estar En las entrevistas La más El trabajo más largo Que he tenido en televisión Es día a día Y se volvió una rutina Una forma de trabajar Un estilo de vida También porque Duré siete años Levantándome temprano Ir, trabajar Y quedar libre A las diez y media O once de la mañana Que eso es una bendición Porque usted está trabajando Como si fuera Turno de ocho horas Ustedes que saben Como Ustedes que les toca Diez, doce casi Y la verdad Es lo que más me ha marcado Pero de los personajes Muñoz vale por dos Que era un reto Muy importante Porque era Para esas mismas Amas de casa Tener un personaje Que se tenían que enamorar De un personaje De televisión Que tenía dos mujeres Al mismo tiempo Y eso no es tan fácil Que se enamoren Entonces tenía Una particularidad Específica Román Muñoz Para que las señoras Dieran Ay pobrecito Lo van a pillar Ay lo van a coger Que no lo coja la otra Y lo logramos Y creo que por eso Me gané el tren Bueno Muy bien Eh ¿Difícil? Sí El público Toca tenerlo Como para darle ambiente Pero Próximamente Lo hago solo Y meto risas Las estamos grabando Para tener un backup A ellos Sí Y no volver A tener O sea En este momento Ellos están grabando risas Sí Y no tienen ni idea Tienen ni puta idea Todo lo que dicen Oiga Usted en su stand up Describía muy bien A los gordos Claro Y las diferencias Entre un gordo Y el otro Yo perdí 40 kilos Y un Pero fue bypass Y una carrera Y una carrera También Y una carrera Yo hice la manga gástrica Ok Que le cortaron el estómago Se lo dejan más chiquito Y que le cogen atrás con Lo grapan Lo grapan Sí, las grapan Está agarapado Y llega a la casa Sí, el estómago Queda atrás Llega a la casa Y se suelta Y se acobija Venga Préstame un pedazo de piel O la O joda Suelte Con escroto Ese me dice Y perdí 40 kilos Ok Y el show de stand up Que hablaba de los gordos Yo este teatro Para mí era Aquí hice realidad El sueño De pararme Por primera vez En un teatro En este teatro Pararse Ah Estar acá de pie Stand up Stand up Comedy Y es que le dicen a ustedes Y su amigo El otro El que le llama a mano La garra esa El indio ese No, es que es un mantecaso Y me está demandando Me está demandando Pero bueno No hablemos Yo le doy tips Del indio De una Claro Pero como eran los gorditos Entonces había Si ven a un gordo De bata Yo le decía a la gente Mire, si usted ve un tipo Que la gente era predispuesta Con los gordos Si usted ve un tipo flaco A las 5 de la tarde En la esquina de su casa En sudadera Va para el gimnasio Si es gordo Va para control Si usted ve un tipo Flaco en bata El tipo es Cirujano Ortopedista Cardiólogo Si es gordo Es carnicero Ese hijo de puta Pero ahí va a haber uno Y sí, ¿no? Sí, sí, sí Y sí, sí, sí Y ahí Me iba por el mundo De la gordura De que había tipos de gordos Está el gordo referencia Ay señor ¿Dónde queda la zanahoria? A ver, así es ese gordo Que está ahí Voltea media cuadra El gordo referencia ¿Cuál más? Había un gordo Que era el gordo huevón Ok Que no era gordo Ah Era huevón No, no, no Y cuando llegaba Era casado Ok Y cuando llegaba a la casa Le decía Gordo La leche y los huevos Y el huevón se devolvía Y así me la pasaba en esas ¿Y ya no va a volver? No, pues Ahí hay una buena plata Yo he estado robando En todas las ciudades Con esta mierda Con esto Mire Lleno Y ahí le sacamos la plata Pues hay un montón Y creo que el género Hay que volverlo a estudiar Con detenimiento Porque Uno tiene que ser Realista Llevo 10 años Sin hacer 9 años Sin hacer stand up Y el día que vuelva Tiene que ser algo Muy específico Con toda Como este espectáculo Al que me le quito El sombrero Estimado Juan Piz González Tan divino Mucho divino Y además Porque al lobaso Del riaño Le dimos la alternativa Con Sí Le dieron la muleta Así como Los toros Un sueño hecho de realidad Para un muchacho Jovencito Que tenía creo 17 años Y nos dijo Oigan en serio Marica Yo soy el dueño El pórtico Tan huevón Que si porfa El chino riaño Decía que era El dueño del pórtico El huevón ese Me agarra Y sí Y yo quiero ser Comediante como ustedes Y le dijimos Pero que el man Me imitaba a mí No pues él hablaba así Ok Y Sí Yo sí El man siempre ha querido ser Como yo Con Antonio Sanín Dijimos Venga hagamos una cosa Nos presentábamos En un bar Que se llamaba La Vasca Una cosa taurina Taurina la 93 Le entregamos la alternativa Al chino riaño ese Y le entregamos Su muleta Y ahí el man El capote Y el man se volvió Una estrella Y ahí arrancó Y arrancó Lo tiene jodido usted Sí Yo ya le quité el trabajo Sí Ya lleva un año Sin que lo llamen Mejor Sí porque yo empecé A hablar con el man Y me dijo Marica Yo le ayudo con mis redes Ahora usted sus redes Y muestre su vida Y empecé yo Tinti Ya lo pasé en Instagram Y lo jodió Lo jodí Y ya me lo volvieron a llamar Y el man me dio material Para escribir las vainas Y obviamente me está demandando Porque dice que el material Él lo escribió Muy mal No es una hijueputa Es una hijueputa Sí Jódalo No lo voy a joder Me voy con el peso de la ley Pesos pesados Me voy con de las priegas Ah de las priegas lawyers Sí claro Lawyers Tin 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 Y le gusta figurar Y pum Él no me cobra Ni un poquito No si le hago un post En Instagram En Instagram De pronto Pues ese es como el pago Ahora él es un bacán Yo lo amo Marica Él es de los míos Go 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 Eh Sí no se rían Los demandan a ustedes también Maricas Público Oiga Bueno Está cantando Es que ¿Qué es esa señora? Además música Para traquetos Para traquetos Sí Es lo que hay No Y usted se sube En un caballo Canto música No Sí claro Toda la vida soñé Con ser cantante Oiga pero ha cumplido Todos sus sueños Oiga soñó Muchas maricadas Chiquitos Pero Y las ha cumplido Las hemos cumplido Casi todas Lo que pasa es que ¿Qué otro sueño se viene Como para saber A qué esperar No espérese A qué tenerse acá Lo traemos A los 80 años Siempre soñé José Nacho Vidal José Nacho Vidal Y mira lo que me puse Esperanza Gómez Venga Esperanza No Nacho Usted está enfermo Venga para acá Esperanza Sí no No mire las rancheras Cuando a usted le gustan Los caballos Siempre va a la música popular Las rancheras La bala El muerto Todo O sea todo No me ha tocado ni uno No le ha tocado ni uno No Y el pueblo colombiano Tiene Eso Que Todos los que amamos el campo Y la gente que nace En pueblos Que es la gran mayoría De la gente Tiene el sueño De volver a su pueblo Con platica Y montarse en el mejor caballo Y yo he escrito Tres o cuatro canciones Que son para caballos Y ahorita que salí De día a día En diciembre Con mi esposa Se le disparó esa vaina Pan Voy a escribir una canción Para una modalidad nueva Que rescata profundamente La economía de los caballos Porque se ha vuelto tan cerrado Y los caballos son De gente tan rica Y tan particular Y sí Que no Los criollos No los de polo Porque es que con un caballo De paso Compran 40 de polo Entonces ¿Cómo me vieron ahí? Sí Es verdad Es verdad Y Hay mucha Economía Alrededor de una cosa Que se llama La raspa Los caballos parqueados Y las fondas Alrededor de Cundinamarca En Antioquia En el valle La gente Dejó de ir a las discotecas Y se meten a caballo En las fondas Las fondas son Una tienda Paisa Común y corriente Y llega la gente Y entra en el caballo Da una vuelta Y sale Entonces La gente se toma Dos aguardientes adentro Parquean el caballo No hay prueba De alcoholemia Más durito Ese es paso fino Listo ahí Trote Trocha De puta Galope 14 14 14 Ese es galope Y Puta Me duelen los dedos Se volvió Ya Hagámoslo con otra cosa Se volvió una moda perfecta Mire Yo le tenía Mire Acá nos puede enseñar Entonces El que es todo mariconcito Ese cual es El que va Ese es usted Y usted como sería Yo aquí voy en un trotón Ah no Se ve como un varón Ahí vamos Listo Y entonces Entramos a la fonda Quieto Quieto Entramos a la fonda Entramos a la fonda Eto Guaro pa usted 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 No no al caballo Tran Esos se echan whisky y todo No Si de todo Salud Y ahí uno pide que le pidan una canción Ok De Jesse Uribe Jason Jiménez Alexander Escobar Y Mauricio Vélez Y Mauricio Vélez O sea usted se va a volver Una canción nueva Se llama Viva la raspa Ok Que es la canción de moda En todas las fondas de Colombia Vamos con esto Y ya me la muestra Hágale Entonces Adiós ¿Qué? No se es hue puta Déjalo que Huevón No se es Ey ey Miento Ey 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 hue puta Pal frente Vamos Va cojo Galope Va a amanecer Vuelto mierda Galope Que galope el suyo Listo Dios mío ¿Cómo suena el suyo? Se callan para mostrar Ah La puta suena licioso Me volvió mierda el tapete Bueno se acabó este show Listo Entonces Listo ¿A dónde va? Acá Acá ¿Ahí? ¿Dónde los dejamos? No amarrados Bien amarrados Allá Al lado de la talega Venga venga Aquí mire Esto Ey 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 Este es mi puta Ey Putas tamaricas Rolo que no sepa Montar a caballo Siempre lo madrea Ah ¿Qué? Que lo he hecho mierda Rolo que no sepa Andar a caballo Siempre lo madrea Ah si total Pero me vio No es que este hijo De puta no frena Marica El mansesbo Corrible Siempre dicen eso Oh pero No Lo maneje Es que no manejo Troche No Que ha hecho mierda Claro por el Claro Macala el trago Y manejarlo No es tan fácil ¿Cómo es la canción? ¿La podemos cantar o no? Claro Ay puta Me encanta Esa actitud ¿Qué? Eh ¿Tenemos micrófono o qué? No aquí con este Uy Uy Pensé que Toma lo tuyo No es con este Es con este Marica Calmemos Tranquilo Yo he relajado Con este mal pario No sea agresivo No mañana voy a amanecer Vuelto mierda Ahí me hice Por el caballo Sí por el Culpa del caballo Gracias Becquén Uno Uno Dos Tres Esa parte es importante Bro Sonido Dos Tres La tenemos un pedacito La acompañamos Listo Esto dice así Me dieron ganas De montarme En mi caballo ¿Se la sabe? ¿La sacaron? Ay El del Bronx Está todo motivado Dijo Esto me va a sacar De pobre Hágale Me dieron Hágale Va Ay Juanpiz González Parqueado Mauricio Vélez Que verga Canción Vamos a toquearla Con toa Me dieron ganas De montarme En mi caballo Llamar a amigas Y salir a parrandear Ir a una fonda Y pedirme Día de guaro Y ver la gente Que se vino Fue a raspar Alejo y Grillo Están ensillando El mundo y chicha Ahí vienen ya Viva la raspa Y que vivan Los caballos Vivan las fondas Y amazonas De verdad Fuerza el amigo Afortunadísimamente Sí Hemos hecho Y allá pagan en efectivo No le toca a usted Pasarla por ningún lado Por ningún lado O sea, pásamelo ahí O sea, pásamelo ahí Cruzamos cuentos A mí sí me toca pasar Vamos bien Sí, uno sí es muy maricano No todo legal Con iva Con iva Toma tuyo Y va a hacerle así Y va a hacerle así Hace castillo Adentro y una guante Sintiendo que es el negro de WhatsApp Pero bueno Jodido 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 8 días A un criadero Aquí en Cajicato Puede volver la gente Vamos a estar el 24 ¿Se anda de Puebla en Puebla? De abril En Medellín ¿Y no le da? ¿No es riesgoso? No Las amas de casa me van Bueno, eso es verdad Pero las amas de casa No van a eso No, van los esposos Sí ¿Dónde está? Miri con el gordito Ay, tan lindo Y el man con la otra Bien puede achupeguaro Y raspe Eso, raspe Raspe allá Viva la raspa Y que vivan los caballos Viva la raspa ¿Lleva cuánto al aire ya? Nos pusimos a tirar la canción Ahí como viral Entre la gente de los caballos Y recibo más o menos 100 menciones diarias De gente que está Montando a caballo Poniendo la canción Ay, qué bueno Bueno, me encanta Pues no es un género Que yo oiga Pero Pero lo he de ver Si me invita a montar En sus caballos Sí Ahí le dejo a esa weón Pero no Sabiendo que viene Alguien play Play Llámele y monto ¿Por qué un Jesse Uribe? No, weón Jesse perro No, no, no Jason Jiménez No, Jason No, el Jason No, weón O sea No, pero Mauricio Son los mejores del planeta El Mauro Jason y Jesse Mis ídolos Esos manes Ya están muy arriba Oiga No la cagues más hoy Oiga Usted ha jugado esto Venga Le tenemos ¿Cómo se llama eso? Para que usted me diga Sigue compañero Compañero de lucha Juego de herraduras Ah, sí, claro Y es el putas Para eso No, pero pues Listo ¿Y cómo lanzo? Es que yo no Tiene que lanzarlo así Así Sí, hágale Y que ¡Pah! Entra Güemadre No Pésimo No, no es fácil Perdón Yo soy surro No, está putísimo esto Pero usted le tiene Es que ya le vies Que es el Sáquete ¿No? Es el Venga mami Le cojo el pingüino Esto va a ser Sí ¡Ay, güeputa! Quieto, Rodríguez Quieto, ahí Deje quieta Esa mierda ¡Ay, güepucha! ¡Ay, mariscos! Punto, punto Para mí Ah, es el que quede Más cerca también No, si queda Entre el círculo Es punto Listo ¿Por qué solo tres? No había presupuesto Para más No, pero es que No, es que La otra se te fue Una salió a volar Por allá la mierda Pero allá se las embolsillan Los de producción de Riaño Gracias, señor Listo Última Pérez, ¿quiere echar una o qué? ¿O le da pena? Sí, se hizo Hágale Va Ya le cogí el tiro Hasta ahí No ¡Pum! La espinilla Ah, mire Casi cae en el de la cámara En el trípode En el trípode Y de una a la otra, ¿no? Claro No No, me pegó Me pegó acá Me jodí Me jodí Claro Tendoneado Tendoneado Me jodí Me jodí Me volvió mierda Lo felicito, güey ¡Uy, hizo así! Pues después de jugar Esto era lo mínimo, güey Hizo así Después de jugar Esta mierda Era lo mínimo, güey Oigan Fuerte el aplauso Mauricio Vélez Que estuvo hoy con nosotros ¡Pauro! Papá Muchas gracias Muchas gracias No Va Estoy Está con piojo Muchas gracias a usted Por entretener a tantas Amas de casa A todo el público Que está acá seguramente Por todas esas novelas Por esa entrega Por los caballitos Que ha errado Eso suena malo Pero es verdad Muchas gracias Y invitemos también A todo el mundo Al lanzamiento De su nueva canción Esto se llama Viva la Raspa Es una nueva forma De ver los caballos Una nueva cultura Lo que es tener magia, ¿no? No, no A tres cámaras Mire, y acá hay otra chiquitica Entonces vamos a una Y que viva Colombia Que vivan los caballos Juan Piz, gracias Marica, usted Por fin tengo a alguien Play acá en este escenario Laura Tobón y usted Ya Mire Los demás No, pues chéveres Ahí es uno de todo Pero Bueno, y ya atrás Ya atrás tiene billete Sí, ¿qué hacemos? ¡Fuerte el aplauso Mauricio Vélez Rebón! Muchas gracias Marica, la verga Ya nos vemos abajo ¡Fuerte el aplauso! Levantazo ¡Fuerte el aplauso! Llevantazo ¡Suscríbete al canal!